Con la presencia del alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Lejajman Ríquez, se realizó el lanzamiento del libro del matemático barranqueño Reinaldo Núñez, 100 Juegos de Barranca Bermeja. Es increíble como las matemáticas se convierten en un texto del centenario alrededor de los problemas que conocimos de niños y que hoy se pueden conocer con la historia de la ciudad, con la vivencia de ir a tomar un milo hasta pasear por una calle y todo eso se convierte en un texto que fusiona muy bien la vida, el territorio y un ejercicio de matemáticas. Entonces yo creo que para el centenario es un libro hermoso y que vamos a hacer todo para poderlo llevar a las instituciones públicas. Por su parte, el autor dijo sentirse abrumado por los elogios de todo orden a su obra. Ya estoy, mejor dicho, esto lo compromete uno mucho más a hacer muchas más cosas y todo lo que sea necesario. Bueno, ahí tenemos varias cosas como se tiene en la página web, la idea, entonces el libro es a los muchachos, no les cueste un peso, entonces por eso hemos hecho gestión para que empiecen a dar los libros, las empresas, personas particulares. En este momento ya hemos, nos han donado como unos 500 libros para los diferentes colegios. Se quiere hacer un gran concurso, una empresa, estamos pendientes de que lo patrocine, incluye corregimientos y promover la matemática a nivel ciudad, hacer de la matemática una cultura que yo creo que se puede lograr aprovechando todas estas tecnologías, todo este tema de la virtualidad. Este estudiante del Colegio Blanca Durán de Padilla del Corregimiento del Centro agradeció al autor por esta publicación que enamora a las personas con las matemáticas. Gracias al profe nos ha inculcado en nuestra institución el valor y la pasión sobre esta materia tan hermosa que es la matemática. El acto de lanzamiento tuvo lugar en un céntrico hotel de la ciudad y al mismo asistieron compañeros de estudios del autor Núñez en su época de bachillerato en el Colegio Diego Hernández de Gallegos. Gracias. 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 Gracias.